¡Suscríbete al canal! Primeramente, Fidel Castro y Hugo Chávez creían en la violencia para las elecciones y López Obrador es todo lo contrario. Él maneja la paz y no quiere pelear ante problemas. Aclaramos con un paréntesis, pero ¿cómo lo criticaban por ser pacifista? Si quieren que sea agresivo, ahora sí lo calificarían como chavista. Continuamos. El ejército de Venezuela fue revolucionario y Hugo Chávez fue militar. Y en México, las fuerzas armadas son autónomas. Y los venezolanos, ni los cubanos, con todo respeto, no conocen bien a México. Además, estamos entrenados para cuando alguien, como López Obrador, se quiera revelar como Venezuela. Seríamos al revés. Todos en contra de él si llegase a hacer algo malo. Pero todos sabemos que eso no pasará. Aseguró Broso. Todos hemos crecido viendo los fraudes. Cuando los mexicanos nos tragábamos las mentiras del gobierno. Cuando ganaba otro partido. Y no podíamos hacer nada. Porque nos tragaban a nosotros. Y tomamos el día de hoy la mejor decisión. La más madura y la más inteligente. Afirmó Broso. Continúa asegurando que no cambiará nada en poco tiempo. Sabemos que López Obrador necesita tiempo para lo que tiene que hacer. Así que está obligado a cumplir sus promesas. Pero mientras tanto, tiene que ir haciendo las más fáciles. Quitar la corrupción. ¿Tú qué opinas al respecto? Déjanos tu opinión abajo en los comentarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!